hola bienvenidos una vez más a mi canal aquí les traigo este hermoso diseño de degradado y flores y voy a comenzar con esta base que es un poquito clarita y ahora con ese mismo esmalte y un rosado así como tipo neón voy a realizar un degradado que nos queda así muy delicadito no lo vamos a marcar demasiado sino que nos quede bastante bastante delicado vamos a repetir ese proceso en todas las uñas para que nos quede así como en la mitad de la uña aproximadamente como un tipo francés pero en degradé y ahora sobre ese degradé voy a aplicar lo que es un esmalte con glitters ese tiene escarchitas bastantes grandes entonces pues ahí ponemos las que gustemos si queremos que quede bien cargado sino un poquito yo le puse así como un poquito y eso nos ayudará a unificar el color y por supuesto aportar bastante brillo a nuestro diseño ya cuando tenemos nuestras uñitas con el líder vamos a dejar que se seque y este sería el resultado como nos va quedando y ahora voy a utilizar una plaquita de bon pretty esta que tengo acá de flores y vamos a realizar lo que es la estampación voy a aplicar en esta uñita chiquita y así lo mismo voy a hacerlo en todas las demás ya regreso para que vean como nos va quedando para no hacer el vídeo tan largo voy a aplicarlo solamente aquí en dos uñas como ven es de esta forma y así se nos ve el sombredito abajo vamos a realizar lo mismo en todas y ya bueno aquí tengo ya realizado en todas las uñas ya aplique el brillo y este sería nuestro resultado espero que les haya gustado mucho besitos y saludos chao